la iluminación del futuro café amanecer tan bueno como su gente blue medical farmacéutica importamos y distribuimos medicamentos en todo el país tarde o temprano free looks flaquito de samuritz único como tú doctor marcus lo mejor en ambientadores astrolaté chocolate de otra galaxia empezamos no aquí mismo ya empezamos arrancar un poco sobre esa imagen que tienes frente al país de una mujer siempre feliz alegre con el humor como forma de vida además bien relacionada con tus compañeros bien alejada de los escándalos y que siempre puedes utilizar las palabras adecuadas para bueno conectar con con la audiencia y que la gente se sienta complacida de escucharte es una forma que has adaptado o eres así en la cotidianeidad estás constantemente tratando de siempre sacar lo mejor de ti frente a todo si yo soy así desde siempre a mí los que me conocen y lo puede decir tu equipo de producción el querido mini mic yo siempre trato de tener una buena actitud positiva echar broma siempre ver el lado cómico a las cosas en un país como este si creo que tú no tienes una actitud digamos buena frente a la vida te puedes derrumbar fácilmente entonces parte de mi día a día aunque uno tenga problemas como todo el mundo es tratar de pelear contra la adversidad y bueno estar allí no con la mejor actitud siempre pero es un propósito o es tu forma de ser es mi forma de ser yo vengo de una familia con mucho humor y mi mamá fue una persona que estuvo enferma por mucho tiempo y a pesar de que tenía dolencia siempre estaba echando broma mi papá fue actor cómico en los 70 trabajó haciendo pequeños personajes en la rochela hizo radio mi padrino era jorge tuero que murió en la tragedia de la guaira en mi casa siempre hubo artistas siempre estuvo el humor presente mis tías tienen un humor negro muy bueno entonces siempre mi familia ha existido el humor entonces eso es una manera de bueno de sobrevivir de sobrellevar la vida de una forma positiva pero también frente a la adversidad entonces típico que bueno que uno está pasando mal pero a veces dentro de una crisis sacas un chiste eso también es muy de venezuela y yo soy un reflejo de lo que es este país pues y creo que yo conecto con la gente por eso porque soy bastante real es decir como tú me ves aquí me puedes ver en la calle claro hay días donde uno puede también tener su mal humor pero generalmente trato de estar contenta y sobre todo cuando tienes esa labor yo creo que a más social de darle a la gente un poquito de tu humor un poquito de tu de tu de tu chispa es cómo haces para encontrar tal vez ese círculo que te aúpe de la misma forma bueno de la gente que me rodea yo tengo grandes amigos tengo unos amigos que nos llamamos el trío ternura como la película brasilera ciudad de dios que es natalia verdad que también trabaja en la radio y tengo un gran amigo que es alexander jude que nos conocemos hace más de 20 años y tenemos un humor fantástico marilena gonzález es un amigo que tenemos en común que es enrique taján tengo muchos amigos que que están en venezuela otros que se fueron y que siempre estamos en contacto he hecho nuevos amigos que tenemos gustos similares por el cine por el teatro por ir a hacer ejercicio no de manera que voy a hacer fitness sino de caminar al ávila caminar al volcán de caminar digamos por caracas por algunas zonas de hacer reuniones en casa y siempre estar analizando lo que ocurre reírnos buscarle siempre estar contentos no entonces creo que eso es clave y yo estoy segura que esto te lo puede decir la gente que trabaja con el humor siempre dentro del humor hay reflexión y la gente cuando va a ver una obra de teatro que está relacionada con el humor o va a ver un comediante generalmente comediante siempre hace una crítica a la economía a la política lo que sea y eso deja cierto mensaje en la gente que te hace pensar y te hace reflexionar para uno ser mejor entonces eso enrique lazo me encanta verlo en la radio porque es un tipo siempre lleno de buena vibra claudio nazoa que cuando nos encontramos la pasamos muy bien y nos hemos hecho buenos amigos en fin no entonces este grupo de gente que te puede nutrir de alegría que también pasa momentos duros en venezuela para mí es como mi mi energía no mi mi motor no y mi familia que también tiene buen humor y cómo te rescatas tú de momentos difíciles el humor también es y forma parte de tu soledad si te rescatas frente a la soledad encontrarte en tus espacios ciertamente tienes un perro que yo creo que es una de las mejores terapias del mundo pero en tu en tu soledad con tu conciencia si tú sabes que encontrarme sola para mí era difícil me costaba porque cuando tú trabajas en los medios de comunicación cuando tú estás trabajando en la radio en la televisión tú entrevistas todos los días a mucha gente y estás rodeado de mucha gente del equipo producción cuando llegas a casa y estás solo eso te puede pegar y encontrar un espacio para ti a veces puede ser difícil cuando llega la pandemia yo entré en pánico no quería estar sola además yo soy una persona súper trabajadora me gusta estar en constante movimiento trabajar moverme entonces estaba sola y yo me siento rarísima durante la pandemia yo tuve como varias etapas como que no me gustó laudí pero después me reencontré reencontré la tranquilidad me reencontré con mi casa conocí vecinos que no conocía empezamos a caminar por la por la urbanización me desarrolló una rutina en casa y de verdad me gustó muchísimo porque entendí que también un poco de paz y de calma a uno le hace muy bien que tanta corredera para poder bueno ganarse uno la vida en un país como venezuela te puede hacer daño desde el punto de vista emocional no porque no queda mucho espacio para uno pensar o bueno hacer como una auto reflexión como una introspección de que bueno que estoy haciendo para dónde voy que he vivido que ha pasado que puedo mejorar etcétera entonces es eso no sé si te respondí sí 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 pero pero sí entonces qué hago en casa me gusta ver películas más o menos cocino no tanto me gusta ordenar decorar paseo al perro hago ejercicio veo algo en las redes sociales o empiezo a investigar en las redes y publico la historia de tal cosa en fin puedo leer no soy tanto de leer debo confesarlo pero también digamos que después que mi mamá murió y que murió mi hermano y que yo tuve un episodio de depresión muy fuerte entendí que los fines de semana son sagrados y trato de irme a la playa por eso que siempre me ves en en ahí en mi instagram que me voy a una posada de hecho hemos coincidido algunos lugares donde tú también has ido para desconectarme me hago un masaje eso a mí me da mucha paz y tranquilidad entonces como un balance no la pandemia permitió encontrarme a mí misma y poder estar sola y entender que no te va a pasar nada si estás solo y también lo que ocurrió con mi hermano y mi mamá también me dio como que me hizo como pensar mira la vida que vivirla hay que también disfrutarla los fines de semana trato de tener contacto con la naturaleza y visitar las mejores cosas de mi país la depresión la depresión que acabas de tocar que rescatas un poco sobre encontrarte tu frente a la depresión a mí el primer episodio de depresión que me dio fue hace como 10 años terminé con una pareja con la que yo estaba muy muy enamorada y con esa pareja quería tener hijos me quería casar y bueno uno uno se hace una planificación y esas parejas que no terminan nunca de ser claras por eso les digo acá si está en una relación donde la persona no está clara que quiere no se queda en mucho tiempo porque eso a uno termina afectando entonces un día que sí que no es ese que sí que no que no termina volviéndote loco yo cambié de trabajo empecé a trabajar en benefición cambiamos el programa de radio yo estaba con nelson en onda tenía apenas un año pasamos a éxitos termino con la pareja a mi mamá le da cáncer y bueno un cúmulo de cosas donde yo me empecé a sentir muy mal donde me sentía como de caída yo que soy tan alegre y busqué ayuda psicológica y de verdad hace quizás 10 años no había tanta información sobre la salud mental como lo hay ahora sólo más importante cuando ustedes se sientan decaídos o de mal humor o vean cambios raros abruptos lloro estoy como cansado de caído empiezo a ver las cosas muy negras entonces buscar ayuda yo busqué ayuda psicológica y gracias a dios salí de eso y me enfrenté al proceso de cáncer de mi mamá que fue muy duro porque es desgastante y bueno fueron años muy difíciles y salí a flote y luego bueno cuando mi mamá muere también para mí fue muy duro porque mi hermano había muerto o sea yo perdía tres personas muy queridas en un año y medio murió mi hermano de cáncer y murió mi mamá no de cáncer se recuperó y se curó del cáncer murió de otra cosa de un acb y mi asistente que era mi mano derecha mi mejor amigo murió tres semanas después que mi mamá que a mí ya no me salían las lágrimas yo decía pero esto yo no lo pueden no lo puedo creer no lo puedo entender y esas tres muertes un año y medio a mí me tumbaron y tuve que volver a buscar apoyo y eso a mí por supuesto me salió pues me ayudó y eso es lo más importante buscar ayuda el psicólogo no es para locos más bien cuando yo descubrí el psicólogo dije no vale pero esto es buenísimo más bien ayuda a poner las cosas en orden y bueno gracias a dios estoy estoy bien con respecto un poco o con ese punto importante de la reflexión y de la decisión ahorita es un tema con mucha demanda hay mucha gente tratando de informar sobre cómo buscar ayuda cómo pedir ayuda pero volviendo a ti eres una mujer que vende lo contrario yo que siempre está alegre que siempre está arriba en ese episodio tan difícil con tu hermano tu mamá cómo hacías para conectar con las cosas a bueno en tu trabajo con tu alegría con el radio eso era era un auto engaño es un auto engaño no 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 porque a ver hay diferentes niveles de depresión está la gente que se queda en cama y no se levanta está la gente que puede tener digamos episodios de llorar hay gente que tiene episodios de no tener mucho ánimo pero como te digo ya como me pasó la primera vez y lo identifique y busqué ayuda a tiempo pues digamos con las terapias y con la medicación adecuada tú sales adelante y creo que el humor eso de obligarte a estar contenta a pesar de que te sientas mal voy a trabajar voy a dar lo mejor de mí voy a estar animada lo voy a salir de esto eso ayuda siente que te rescato de ti también claro claro pero ojo la persona que se sienta con esas características que ya te dije desgano de tristeza no se sienta mal vaya al médico porque eso lo va a ayudar y no es de loco hay gente que tiene tabú sobre todo los hombres al hombre le cuesta mucho aceptar que está triste por esa crianza entonces a veces tú dices bueno mira él está malísimo pero no pide al médico porque él dice que eso no que eso no es para hombres o eso o eso es de locos entonces la ayuda es necesaria en esos casos y si se puede salir adelante y es y es más común de lo que uno cree hablar un poco sobre tu espacio otra vez tu soledad eres una mujer activa no aparente la edad que tienes pero el reloj marca tengo 48 voy para 49 marco pero el reloj marca una precisión no ni siquiera por el tema de espíritu sino porque tal vez hay cosas que ya uno tiene que dejar atrás y me lo decías tú ya yo no 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 voy a buscar ser madre pero hay una presión social mariela cómo enfrenta a veces esa presión de una mujer sola ahorita hablaremos de con quién estás pero se te conoce más tiempo como una mujer como tal sola independiente que tú misma forjas tus propias decisiones tu propio destino no te llevas a implementar por ejemplo por el tema estético en un mundo donde tal vez existe la presión una sociedad que presiona por ser madre una sociedad que te dice que a los 30 años te has casado ya pasó al tren cómo enfrentas tanto prejuicio frente a tu propia naturaleza que es va contraria a todo lo que se está o lo que se normalmente se está se ha establecido oye porque a ver yo he vivido tantas cosas en mi vida que prestarle atención a algo que no tenga tanta importancia es absurdo es decir a ver yo mi papá murió cuando tenía 13 años y luego enfrenté la muerte de mi abuela y perdí mi familia y esta persona tan cercana a mí en la tragedia de la guaira en la tragedia de la guaira perdí también gente querida en fin entonces por ese lado tú dices yo me voy a preocupar porque no me veo como una miss o me voy a preocupar porque tengo 30 años o no me casé o me voy a preocupar porque no tuve hijos sino la vida es para vivirla para pasarla bien y además soy exitosa en otras cosas es decir mira no tener el cuerpo de mí no seré la más bella pero la gente acepta mi trabajo le gusta yo me siento cómoda con conmigo y aunque me rebajé las lolas hace poco y me hice mi retoquito me siento bien conmigo si no tuve hijos yo no me lo mandó yo soy muy de excluir yo quise tener hijos con algunas parejas pero no se dio y la pareja no quería en ese momento entonces después cuando quería ya yo no quería en fin no y yo soy muy de excluir si dios no me mandó hijos es por algo tengo sobrinos y en cuanto a la presión social mira yo nunca le he hecho caso a eso lo que he hecho es trabajar por lo que me gusta hacer lo que me gusta lo mejor posible soy bastante digamos organizada con mi trabajo la gente cree que no metódica planificada y me gusta hacer las cosas bien entonces yo creo que eso se ha reflejado en mi personalidad y en lo que soy entonces la gente lo agradece y yo estoy tranquila y sobre y sobre todo un mundo tal vez tan exigente como el medio artístico como lograste fue natural o fue crees que el talento se impuso en tu caso porque yo sufrí por ejemplo no sufrí la verdad no sufrí a mí me costó trabajo demostrar que podría ser diferente en un mundo donde los estándares también establecidos como fue tal vez un poco encontrarte en un mundo donde la imagen era la prioridad no quiero decir jamás que no seas una mujer bella con tus artículos no pero no con los estándares pero si la televisión es exigente televisivo y siempre era el último del casting como que bueno cómo manejaba un poco eso hablando de mi propia experiencia y sabiendo que tal vez el talento tuvo que demostrarse frente a los canones de belleza establecidos sí a ver es que a mí lo de la belleza nunca me preocupó yo lo que creo yo hice muchos casting siempre y no sé si quedaba de última de tercero de primera hice casting algunos me llamaban otros no es típica que no te llames no nos llames te llamaremos no nos llames te llamaremos todavía sigues esperando la llamada todavía estoy esperando la llamada no a mí mira yo creo que de hecho eso le está pasando a mi pareja que terminó el ph del doctorado ya empezó a buscar trabajo entonces le han cerrado la puerta como dos o tres veces y yo le he dicho no es personal va a llegar ese trabajo que 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 va a ser para ti donde sí que encaja contigo donde lo que tú estudiaste lo que tú hiciste lo que tú tienes tus herramientas tus experticias va a cuadrar con eso y en mi caso yo empecé de a poco yo empecé en el canal 5 que era cinema tv el programa donde yo participaba que el canal 5 ahora es vale tv y empecé un programa de cine era malísima me votaron después hice un casting para atrévete a soñar y comienzan atrévete a soñar en el caso de la televisión y de atrévete a soñar bueno hice otros programas en rctv tele me fui a televent de televent me fui a canalí de canalí ahora en en benefición hace ya como 10 años entonces yo lo que he hecho es trabajar yo no me paro si mira si me llamaron para este programa y no quedé bueno sigo llamarán a otro entonces en cada oportunidad que me daban trataba de mostrar lo mejor que puedo y las cosas que que iba aprendiendo entonces en cada oportunidad yo he dado lo mejor que puedo y creo que eso me ha resultado al igual que en la radio pero yo sí creo que el haber cambiado de radio juvenil a radio adulta también para mí fue algo muy importante a lo que tenía mucho miedo cuando yo estaba en la mega me ofrecen trabajar con boca aranda yo tenía un pánico porque además yo decía bueno esto no cuadra yo vengo haciendo esto y poder entonces entrar en la radio tocar otros temas políticos económicos sociales que no se parecían a lo que lo que yo venía haciendo fue un gran reto convencí a la audiencia que si lo podía hacer que yo también tengo las herramientas para hablar estas cosas y crearme también otra imagen dentro de lo que yo venía trabajando entonces ese ese punto en mi carrera y eso se lo agradezco mucho a nelson que me haya la oportunidad también de formar parte de de su grupo de trabajo y que hayamos hecho esta amistad que tenemos y esta buena dupla que tenemos en la radio para mí fue clave desde el punto de vista profesional y de tener un balance entre la entre lo chistoso echar broma y lo serio no que a fin de cuentas también vale no te exige mucho ser una mujer exigente hay algo que estás detrás de esa lucha o a búsqueda sí y no o sea me exijo en él hay una cosa que más me preocupa a mí en todo lo que hago no quedar como una persona inteligente o sea quedar sin sin ese reconocimiento de la gente que ya oye mira no está a la altura o sea quedar mal bueno quedar como bruta no sé si me entiendes y eso te puede pasar a todos no puede pasar en alguna entrevista en algún momento de la carrera oye porque no dije esto o porque pregunté esto o sea cómo se me ocurre entonces esta es mi preocupación mi exigencia es que no esté a la altura del compromiso pero no es un ser humano hay días que está más preparado que otros y bueno el día a día eso sale la experticia del día a día te permite estar en los medios y dar la talla pero hay que prepararse y presionada a presionada de volvemos a hablar por ejemplo nosotros laboralmente profesionalmente personalmente tienes algún tipo de presión por querer vivir en la vida tus tiempos a tu ritmo porque no se ha concretado algo tienes una presión por lograr algo yo lo que lo que sí siento es que me gustaría de pronto algún momento de mi vida trabajar menos es decir y te tiene que pasar a ti nuestro trabajo en venezuela como locutor de radio presentador de televisión influencer si te gusta que te llamen influencer en las redes sociales en otros países tiene una remuneración importantísima para el esfuerzo que uno hace no la gente cree que trabajar en la radio trabajar en la televisión en vivo yo que vengo haciendo programas en vivo por mucho tiempo diariamente y dar tu mejor cara tener la rapidez mental estar preparado etcétera es algo de que de la noche a la mañana no y a veces tú sientes que tu pago no es el justo por todo el esfuerzo que hace pero a la vez también tienes que darle gracias a dios de estar en un país como el nuestro donde podamos trabajar en lo que nos gusta y no ganamos tampoco mal pero a veces te pega tú dices oye tengo tres cuatro cinco trabajos y todavía tengo que sacar cuenta para pagar esto para acá para que yo voy a ayudar a mi familia entonces tú dices oye que duro no que un médico en venezuela un ingeniero en venezuela o nosotros que trabajamos en la media comunicación tenemos que ver cómo sorteamos la vida para poder tener una buena remuneración sientes que no estás bien remuneración sientes que no estás compensada con todo lo que haces hay una cierta bueno idea de que ustedes o los que estamos de una otra manera con espacios exitosos con algún no se queda todo lo que ven las redes sociales no estoy mal económicamente pero vuelvo y te repito es como que tú dices oye en venezuela con la crisis que tenemos ningún trabajo me atrevería a decir está remunerado como debe yo como debe ser entonces es un poco frustrante cuando tú trabajas tan duro y haces tantas cosas para poder salir adelante que tú dices wow y entonces lo contrastas con la corrupción lo contrastas con el dinero mal versado y tú dices a veces te provoca tirar la toalla no por eso me digo yo me quiero meter a prepago chico pero será post pago ya con esta edad a ver si ganó un buen dinero maritira tiras la toalla que eso te pasó con los hombres venezolanos este que tiene como una una idea y tienes ya no chico no 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 pero pareciera que que no o no sé hay algo que fue en la química de los europeos o del o te llama la atención su cultura pero los que te conocemos sabemos que tienes años con tu espuel pareja que es una relación difícil ya me dirás por qué o qué tanto es pero tiene una fijación con los hombres del otro lado del mundo no mira yo he tenido mis ramones mis casimiro he tenido novios venezolanos chicos pero por alguna razón yo no sé eso tiene que ver con una vida pasada yo siempre me levanto un extranjero mira yo he tenido novio español colombiano me levantado mexicano todas las nacionalidades y bueno yo veo un catire y me desmayo entonces a mí me encanta bueno yo soy morena a mí me encanta un catire y bueno he tenido la suerte de tener novios extranjeros que han vivido en venezuela salón todos los novios que he tenido que han sido venezolanos viven en venezuela es la primera vez que tengo una relación a distancia entonces no te lo hace difícil así mira pero es lo que me tocó y lo bueno es que nos reencontramos cada cierto tiempo y cómo se mantiene la relación con tanto bueno todos los días con mensajes con con llamadas bueno alimentándola y consiguiendo cada tres meses en algún lugar del mundo pero la idea es ya formalizar nuestra relación y bueno decidir si aquí o allá o un poco allá un poco aquí es decir está en tus planes irte o que él venga para acá exacto no en mi caso si si nuestra relación llega a consolidarse más de lo que está a mí me gustaría estar unos meses en irlanda y unos meses en venezuela porque mi familia está aquí entonces estar yo tengo una vecina que lo hace que vive entre españa y venezuela se queda tres meses en españa cuatro meses aquí cuatro meses allá dos meses aquí y así va no viste que no es nada convencional es original y siempre tienes la excusa del encuentro eso es toda emoción y no estoy juzgando a mí me encanta conocer otras historias por eso se trata tal vez un poco esta conversa cómo se mantiene porque tal vez por entrar a las dudas entrar a veces en que los momentos difíciles llegan yo necesito a su hombro al lado tomar decisiones en conjunto y tal vez los horarios son distintos o por ejemplo es tú cuando te estás trabajando y le estás durmiendo no bueno a veces exacto a veces complicado porque él te puede escribir tú estás al aire en radio en televisión pero ya lo entiende o igual yo le puedo escribir estaba ocupado pero son ocho horas de diferencia y son las diferencias cinco o seis cinco o seis por ejemplo a veces son las siete de la noche ya son las doce le está despierto y hablamos más en la mañana un rato y así vamos pero lo bueno es que hemos recorrido el mundo nos encontró en portugal en grecia en praga no hemos encontrado en bueno en irlanda por supuesto en madrid en diferentes partes del avenido yo he ido y ha funcionado hasta ahora la verdad que yo me siento contenta no hay presión de ningún tipo de no de la distancia no hay ansiedad por la distancia que a veces tal vez claro te pega por ejemplo en el caso de que hay bafito en el caso que que él estuvo acá muchos meses en venezuela y que convivimos y se acaba de ir yo estoy triste por supuesto me pega porque ya estaba acostumbrada a tener a mí a mi pareja todas las mañanas todos los días salíamos compartimos pero bueno esto nos toca esto hasta que podamos estar juntos y esa es la la premisa y esa es la idea esa es la idea y vivir el día a día vivir el día a día por eso te digo cuando uno tiene muchas pérdidas y tú que perdiste a una gran amiga te das cuenta que hay que vivir el día a día las oportunidades porque a veces te pones a planificar y planificar y planificar mira lo que nos pasó con el covid quién iba a decir que hemos estado tanto tiempo en este show en esta pandemia cómo se manejan las crisis a distancia crisis emocional crisis que me hace falta a tú dices la no no las crisis porque tú la crisis que tengas acá la puedes resolver con tu familia con tus amigos etcétera crisis emocional la pelea con él es horrible porque eso hay que hablar mucho y hay que dejar los puntos claros para que no quede nada por ahí suelto y tener confianza en el otro y yo soy más fiel que perro taller y yo creo en la fidelidad a mi pareja y él es un tipo de verdad tranquilo de verdad con muy buen corazón tiene su carácter está separado tiene dos chamos ya grandes y bueno yo yo confío y eso ya está eso hay que felices los cuatro mira te puedes montar cacho viviendo con tu pareja en la misma casa o viviendo en otra ciudad aquí mismo en el país es decir si te vas a poner con esa entonces no vas a progresar pero las peleas a distancia son complicadas pero también son buenas porque a veces cuando uno pelea necesita un tiempo verdad y después retomar cuando vienes con la pareja a veces dentro de la misma casa y en ese en ese tiempo yo tocando un poco más el plano personal donde tuviste ese año tan complejo con esas tres pérdidas no teniendo esa persona al lado como 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 drena o como comparte un poco como como alivia la carga como se abraza fuerte no bueno en el caso de de mi mamá mi mamá muere en septiembre yo tenía un show en octubre tres semanas después dos semanas después ya pautado en madrid y yo no podía cancelar ese show porque ya habían comprado los boletos reservado el teatro el lugar en las entradas muchas estaban vendidas y a mí me tocó ir a trabajar dos semanas después con esa tristeza hacer stand-up comedy hacer reír a la gente cuando tú estás por dentro quebrado y peter como yo estuve en madrid bajó y estuvimos dos o tres semanas juntos y eso a mí me ayudó muchísimo siempre hemos estado en contacto el tema de una enfermedad que hemos vivido juntos tal vez diferentes pero hemos vivido y conocemos la palabra como como el cáncer y esa reflexión que dijiste de vivir el día a día cuál es la mayor profundidad que te ha dejado tal vez es despedir a mamá guapa y a tu hermano frente el cáncer pero el cáncer te pone en una enfermedad o te pone frente a una circunstancia donde el sentimiento lo palpa tal vez no el dolor pero si en la enfermedad te arrastra te lleva a ti también estando tan tan cercano como como se enfrenta a eso y cuál es el mayor aprendizaje que te deja si bueno cuando se enferma alguien de cáncer en la familia se enferma toda la familia porque es una gran preocupación de perder a un ser querido por enfermedad tan tan dura no y entendí que es una enfermedad que le puede dar a cualquiera cuando yo iba a la quimioterapia con mi mamá veías a niños bebés o sea niños gente mayor gente adulta adolescente es decir una enfermedad que no distingue entonces eso se le decía yo siempre mi hermana mi mamá no no te pongas a pensar porque a mí sencillamente es una enfermedad como cualquier otra que te tocó entonces hay que pelear y en mi caso fue dar mucho ánimo fue ser bastión de familia fue fue organizar quién hace las radioterapias donde la llevamos a mi mamá mi hermano va a llevarla a las quimios yo la llevo a las radios tú haces esto yo soy muy cabeza de familia me ha tocado ser cabeza de familia y allí digamos puede mostrar el temple de lo que uno está hecho porque una enfermedad de este tipo o sea o te quiebras o te caes o la enfrentas con tu familiar y vas con todo entonces con mi hermano con mi mamá allí yo pude ser cabeza de familia dar apoyo dar ánimo que la tristeza me estuviera consumiendo por dentro pero creo que el caso de mi mamá que logró curarse la enfermedad eso fue muy importante y en el caso de mi hermano fue un momento duro pero a la vez fue un momento donde nos reencontramos como familia porque mi hermano y nosotros estábamos un poco separados y bueno gracias de alguna forma la enfermedad nos volvimos unir y ese fue bueno se fue sintiendo que tenía su familia como 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 compensas un poco esa fortaleza frente a la adversidad como la compensaba mario porque si tienes que ser bastón tienes que organizar me pasó en circunstancias como 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 canalizas ese dolor si por donde se lleva por donde lo mira hay dos cosas que a mí me ha pegado mucho ver agonizar a mi hermano verlo morir ver agonizar a alguien es uff no se lo deseo a nadie y yo creo que cuando mi mamá murió mi hermana fue la que pudo ver a mi mamá en el último momento y yo creo que dios dijo no no te voy a a dejar que ella pase de nuevo por eso y nada hay que seguir hay que seguir como es la relación mari con con la muerte la siente es muy compleja la pregunta porque uno siente que es liberador en circunstancias frente al dolor si es una batalla contra el desapego que es lo más difícil saber que esa persona no va a estar pero también es entender que es un designo de la vida si es trascendencia si como como se entiende frente a esa complicación yo la entendí es un tema profundo que no todo el mundo sabe manejarlo tocarlo si porque a todo el mundo le duele su su gente pero cuando entiendes que puede ser de una otra manera una etapa para trascender para liberar y para saber de que el proceso de la vida tiene su fin que tú vamos a pasar por ahí sientes un poco de de tranquilidad no si a ver en el caso de mi hermano estaba sufriendo porque fue un cáncer muy agresivo en el caso de mi mamá cuando se curó fue una gran alegría que haya muerto de otra cosa bueno ya a la edad y mi mamá sufrió sufrió de artritis remató de otra osteoartritis por veinte y pico de años después le da el cáncer y bueno después muere de acebella en el caso de mi mamá uno entendió que descansó en el caso de mi hermano era joven le tocó pero también descansó en el caso de un sufrimiento muy fuerte como el caso de de jose que que todos todos la vimos en las redes y y sufríamos con ella verla ya al final tan débil tan flaca y se veía que que aunque ella daba todos los días lo mejor y la mejor caras sabíamos que se estaba quebrando ¿no? y más aún la gente que que sabe que sabemos lo que es el cáncer porque hemos estado al lado de nuestros familiares y y por eso por eso es que uno tiene que tener actitud positiva porque la vida es un ratico uno está aquí hoy mañana no está y y a veces uno se amarga por cosas y se ostina por cosas pero hay que disfrutar cada momento que nos da la vida porque bueno porque es así tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de ida y en ese tiempo hay que hacer el mejor bien o el bien que puedas ayudar a tu entorno a tu familia disfrutar tu trabajo las cosas que tienes y bueno y vivir y vivir sin tanto rollo así que si estoy gorda que si estoy flaca que si me veo feo que si me veo bonita que si bueno la situación política bueno es verdad todos aquí le hemos puesto corazón para cambiar las cosas cuánto nos hemos marchado cuánto nos hemos votado cuánto nos hemos mira hecho campaña entre la familia para ver cómo cómo uno puede aportar y aquí uno sigue y uno sigue para eso para que cambie Venezuela y para que uno pueda salir adelante entonces actitud positiva frente a la vida si no se queda pegado en eso no avanzas ¿qué es lo que has aprendido en la vida en los últimos años? ¿con qué te mantienes? ¿qué te mantiene como una reflexión un mantra que has entendido después de tantas vivencias o todo ese pasaje completo que hemos ahorita paseado contigo chico me hiciste llorar vale ay que duro que duro si además es un tema que es frágil que a ti te pega también claro pero yo entiendo la muerte como una cuestión ya mucho más humana sí que a veces a uno no le gusta hablar que nos hemos hecho daño a veces pensando de que es un tema exclusivo de unos cuantos y saber que bueno disfrutar la vida es lo que nos toca porque todos vamos a llegar en algún momento a vivirlo reflexiones que te ha dejado la vida en estos últimos años como una forma de entenderla la reflexión que me ha dejado la vida es eso que nuestro paso por ella nuestro corto paso por ella ojalá pudiéramos ser eternos pero también tú dices ay que aburrido 150 años y no que nuestro paso por la vida sea lo mejor posible sin hacerle daño a nadie haciendo lo que nos gusta o tratando de lograr hacer lo que nos gusta y disfrutar cada momento y a la gente que tienes al lado familia quererla compartir decirse las cosas sin hacerse daño y eso yo creo que es eso que el paso por la vida sea con alegría que a pesar de que la vida te dé momentos duros tratar de salir adelante y hacer el bien yo creo que cuando uno hace el bien eso eso se refleja se multiplica yo soy una persona que los que me conocen siempre ayudan a mi entorno y yo creo que a mí Dios siempre me devuelve cosas positivas porque mi plan en la vida es ir por la tierra haciendo reír a la gente dando cosas positivas y que eso me lo devuelva que mal estás ha soltado que ya no te preocupes que te quitaste de la cabeza que un juicio tenías que te daba que hoy te puede dar risa como que ay yo pensaba así ahora me di cuenta es que despertó y Mari es una mejor pregunta chico yo me he vuelto más pacata con el tiempo o sea yo ahora me dice ay pero por Dios como se va a poner eso entonces cuando tú echas patas y yo me ponía esa ropa o sea a ver prejuicios es que yo nunca he sido muy prejuiciosa no me refiero a algo que despertó en ti que ha despertado que te ha dado ahorita mayor afinidad con lo que haces con la vida este no sé algo que te hayas quitado que por ejemplo que ya no piensas tanto que te ha dado dolores de cabeza que dijiste ay no hasta aquí esto y voy a empezar a hacer otras cosas ajá bueno el tema de ser mamá por un tiempo no estaba como que tengo que ser mamá eso ya me llegaron los 40 yo con ese tema me relajé y tengo una amiga que está con ese tema y le digo mira pasó o no pasó hay que relajarse el tema de ser mamá ya yo desistí no ocurrió no ocurrió pero ese tema por ejemplo a mí me agobió me agobió por mucho tiempo el de casarme también el de ser mamá quizás pasó por mi cabeza ay mira tengo 39 y no me casé ¿sabes? y eso crear demasiadas expectativas sobre una relación o sobre algo más bien te hace sufrir entonces creo que mi relación actual ha fluido por eso porque es como bien relajada nos encontramos nos vemos nos hablamos disfrutamos disfrutamos y así vamos nos desaflagamos sí no es que mira ajá y el anillo a mí me dicen en las redes sociales que el pobre hombre le ponen que el anillo es para cuando lanza la roca y ese pobre hombre bueno si la lanzara la lanza y si no la lanza no la lanzó y uno está contento entonces yo creo que ese prejuicio de que cuando se casan y porque no tuviste hijos a mí eso no me no me afecta yo estoy tranquila yo lo que quiero es una gozadera con mis amigos echar chistes echar bromas y bueno hacer uno su trabajo y yo como que me divido pues en la televisión trato de hacer entretenimiento en la radio mezclo un poco la noticia con el entretenimiento en el teatro en el stand-up comedy metumor y así pues así voy haciendo un poco lo que uno tiene que hacer como ciudadano en Venezuela y como persona pues hacer un poco de balance para cerrar María que piensas cual es el mensaje hacia el país hacia tu gente la gente que está aquí que se sintoniza contigo tal vez con un guión pero pensado por ti para delegrarles la vida creo que es muy importante hablar de primera persona yo sigo aquí uno sigue aquí primero que uno sigue aquí que para donde uno va a coger con esa pata hinchada yo respeto mucho a la gente que se ha ido porque es tan duro irse como quedarse que donde estén ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela piensen que esto va a pasar esto no es eterno la historia lo ha demostrado en otras partes del mundo esto va a pasar en algún momento ahorita estamos como en un break de esta pelea estamos como agarrando un descanso pero Venezuela va a cambiar y tiene que cambiar porque es el deseo de tanta gente buena aquí la mayoría de la gente tiene mucho que aportar por el país y para el país así que estamos acá así como tú como yo como tanta gente desde su trinchera desde su trabajo peleando luchando y aportando eso seguir aportando esto va a cambiar estoy segura que sí gracias María por el tiempo pensar en Mariela es pensar en la radio pero también en una mujer sensible que disfruta de las artes y encara los retos que le pone la vida con un peculiar humor y con la inteligencia de ser una persona abierta al conocimiento y a las experiencias Mariela Celis si se quiere es algoritmo ideal audaz sonriente y sobre todo un ejemplo de una mujer con ángel y carisma Mariconoces flaquitos te lo dejo para que lo pruebes me encanta flaquitos divino mira arroba la celis la gente de San Morita la gorda robándote cliente y todo no único como tú me encanta ¿estás a dieta? yo jamás en mi vida he hecho una dieta pero que te fue bien con el doctor Parilli con Parilli 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 es Ricky Martin Parilli es bellísimo yo cuando me fui a Parilli le decía doctor usted puede aprovecharse de mí ¿verdad? mientras estoy dormida ¿me puede hacerse el favor? yo no mientras te despiertes y yo mmm flaquitos llévate la iluminación del futuro café amanecer tan bueno como su gente Blue Medical farmacéutica importamos y distribuimos medicamentos en todo el país tarde o temprano Frigilux flaquito de San Moritz único como tú doctor Marcus lo mejor en ambientadores astrolate chocolate de otra galaxia en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de youtube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones tribes intercarnación distinction turals tendrías os рас relying los of la l